Teatro Martinelli, San Fernando. Qué lindo, viernes 21, 30 horas, primero de noviembre. Estamos los cuatro. ¿A dónde? Teatro Martinelli, San Fernando. Sonrisas, mirá. ¿Este viernes? Este viernes, señor. Uy, yo no ensayé nada. Y yo tengo que ir a comprar la entrada, ¿me cobrarán la entrada a mí? No, si vos vas a actuar, no porque estás en la cartelera. Bueno, entonces le decimos a toda la gente, el viernes, primero de noviembre, en el Teatro Martinelli, en San Fernando, los esperamos para ver Merrío de la Plata, con Larry, Carna, Peña y Sebastián Almada. Te esperamos, ¿eh? ¡Che! ¡Sí!